Nuestro grupo parlamentario está siempre de acuerdo con poner en marcha todas las medidas necesarias para dar respuesta a nuestras alumnas y alumnos la atención y la educación que se merecen. El caso de las personas con dislesia, por supuesto, no es una excepción. Efectivamente, como todas las dificultades que pueden presentar en el ámbito del lenguaje, tanto oral como escrito, afecta de forma directa a los procesos de aprendizaje y, por tanto, a su desarrollo integral. Este tipo de dificultades generan, además, ansiedad en las niñas que lo padecen, angustia en las familias y desorientación en ambas, sobre todo cuando no hay una detección y atención adecuadas y lo antes posible. Tal como señala esta PNL, son varias las medidas que hay que llevar a cabo respecto a profesionales cualificados, respecto a material diagnóstico, respecto a horas de tratamiento e intervención, respecto a docentes especialistas y de apoyos. Por lo que, por tanto, son imprescindibles coordinación absoluta entre el ámbito sanitario y educativo y coordinación permanente entre todos los agentes involucrados en el proceso educativo. Si bien todo esto se convierte en agua de borrajas, en bonitas palabras, cuando no hay ninguna posibilidad de puesta en práctica y si no se determina, por tanto, y se aplica una inversión económica que garantice todos estos recursos mencionados. Es decir, que queda muy bien todo lo expuesto, pero necesitamos garantizarlo con una inversión concreta. No se puede pretender implementar herramientas de diagnóstico eficaces, prestar atención individualizada o elaborar una guía de apoyo a profesionales, por poner tres ejemplos a sus propuestas, en la situación actual de recortes, de aumentos de ratios y de eliminación progresiva de docentes, sin contar con que se están eliminando programas de educación especial y atención a la diversidad en estos momentos. De ahí nuestra duda y nuestra incredulidad. Resulta irreal y poco creíble en este sentido. Por ello hemos solicitado la enmienda de adición que tienen, que consideramos imprescindible instar al Gobierno a realizar la inversión económica que corresponda para hacer efectivas cada una de las medidas establecidas en los puntos anteriores y nos han dicho que sí que aceptarían esta enmienda. Nada más. Muchas gracias.